Dalia, Guadalupe, Cruz Guerrero y Ramón Enciso Ramírez, allá en el municipio de La Calera, en Zacatecas, en 30 de septiembre de 2010, para que la Fiscalía, justamente de este estado, ofreciera una disculpa pública por los desaparecidos. De eso justamente vamos a platicar esta noche con Ana Carolina Chimiac, sobre el tema de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, que dio esta disculpa pública por la desaparición de Dalia Guadalupe y Luis Ramos Enciso Ramírez. Ana Carolina Chimiac, de Cepat, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Víctor. Buenas noches también a Belén y a televidentes, y muchas gracias por la invitación y por el espacio. Oye, pues un hecho que pocas veces se ve, ¿no? Una disculpa pública por parte de las autoridades. Sí, efectivamente, en general se ve muy pocas veces, pero también es importante señalar que para la historia del estado de Zacatecas, pues ha sido primera disculpa, pues en general, y más aún relevante que fue una disculpa realizada por parte de la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas, y como mencionabas además, después de esos casi 14 años de lucha de Doña Natividad y su familia. Ana, un poco para contextualizar a nuestra audiencia y dimensionar también el caso del que estamos hablando, tenemos entendido que Dalia Guadalupe Cruz Guerrero y Luis Ramón Enciso Ramírez salieron junto con otro grupo de personas de Zacatecas, hasta donde tengo entendido, rumbo a Estados Unidos y luego desaparecieron, no supieron más de ellos. ¿Es así? ¿Y qué ha pasado desde entonces? Sí, así efectivamente sucedió. A partir del 30 de septiembre del año 2010, no se sabe de Dalia Guadalupe, de Luis Ramón y otras dos personas quienes viajaron en conjunto desde Agualulco hacia Estados Unidos, hacia Oklahoma, y última señal, última comunicación la cual se sostuvo con ellos fue en el municipio de Calera, Zacatecas, que está en el límite entre Jalisco y Zacatecas. A partir de ese momento, Doña Nati presentó obviamente las denuncias, denuncia tanto en Jalisco como en Zacatecas, que lamentablemente resultó posteriormente que no se llevaron a cabo las investigaciones y las acciones de búsqueda, solamente se realizaron las actas de hechos, no se aperturaron las averiguaciones previas, y después también Doña Nati acudió ante la Fiscalía General de la República, en aquel momento la Procuraduría General de la República, para también aperturar el expediente en Seido. Después de los hechos, también tuvo la denuncia en la Fiscalía General de la República, tal cual en la Fiscalía Especializada para Investigar los Delitos de Desaparición, y en ese largo caminar también es importante resaltar que en el año 2021 logró una sentencia que sentó también precedente a nivel nacional, punto con otro caso que también sostuvo esa situación, donde se obligó a partir del Poder Judicial, desde el amparo en revisión, a crear una comisión especial de búsqueda, precisamente para el caso para búsqueda de Dalia y Luis Ramón, donde participan varias autoridades, entre ellas justo la FGR a cargo, pero también, por ejemplo, está Sedena, Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otras autoridades también nacionales y locales. Y pues más recientemente, en el mes de agosto del año pasado, en este caso, se obtuvo también una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del número 167, diagonal 2023, y es precisamente esta recomendación que obligaba tanto a la Fiscalía de Zacatecas, pero también a la Fiscalía del Estado de Jalisco, a realizar este acto de reconocimiento de responsabilidad institucional, de disculparse públicamente por todas las omisiones y violaciones a los derechos humanos cometidos en contra de Doña Nati, además en contra de su familia, que principalmente se relacionan con el acceso a la justicia, con el acceso a la verdad, y pues todas las dirigencias que nos han llevado a cabo a lo largo de ese tiempo, en el caso, además de la revictimización y el maltrato que se recibió. Un tema, además, Ana, digo, 14 años en este caso, pero un tema que cada vez se ha venido incrementando en los últimos años en el Estado de Jalisco, en el Estado de Zacatecas, en este caso, bueno, Fiscalía de Jalisco, Fiscalía de Zacatecas, Fiscalía General de la República hicieron caso omiso durante 14 años, tuvieron que salir finalmente a ofrecer una disculpa pública, que ya lo decía la misma Doña Natividad, ¿no? Que por un lado, bueno, pues qué bueno que estaban aceptando la negligencia de esos 14 años de no haber hecho absolutamente nada, y por el otro lado, pues justamente el dolor de saber la incapacidad de las autoridades por buscar a esta pareja. Y algo, pues que vemos todos los días también ya lamentablemente aquí en el Estado de Jalisco, donde cuando se hace o se ha hecho algún tipo de disculpa pública, tampoco salen funcionarios de primer nivel a hacerla, que también esto es sumamente simbólico, y bueno, donde incluso el gobernador ha remetido contra los mismos familiares de desaparecidos. Sí, efectivamente para Doña Nati y su familia, ese evento con la participación del mismo Fiscal del Estado, pero también la Fiscal Desaparecidos, el Fiscal de Derechos Humanos, las máximas autoridades en la materia de procuración de justicia presentes, fue un mensaje, pues no solo relevante para ellos, pero también sumamente simbólico, desde también esa postura de compromiso y de reconocimiento con seriedad de lo sucedido. También, tal como comentas, es muy importante reconocer, asumir los errores del pasado, poder nombrarlos, pero esto, pues es un mensaje vacío, sino bien acompañado por otras acciones. En este caso, obviamente por los avances en cuanto a la búsqueda, también los avances de investigación, pero también pensando más allá, en cuanto a esa situación de, pues, cientos de miles de personas desaparecidas en México, obviamente de forma también no oficial, porque sabemos que la cifra oficial, pues, no es una cifra real en cuanto al número de personas desaparecidas en el país. Entonces, en este sentido, estos hechos también, o estos actos de este nivel, de esa trascendencia, deben de también reflejarse a nivel de las medidas de no repetición, para que las otras personas nunca pase lo mismo, para que no tengan que pasar, por lo que menciona doña Nati, por este calvario que vivía ella y su familia. Durante el evento se compartía que, pues, se llevó a cabo una especie de exhorto a las autoridades para que cumplan con los protocolos, para que cumplan con las leyes en materia de desaparición y para que atiendan a las víctimas con empatía y con sensibilidad. Y, por otro lado, es también muy importante que en la misma recomendación que previamente mencionaba, que es origen de este evento de disculpas públicas, también lo que se recomienda a las autoridades es poder realizar los actos de circular, o sea, tal cual un oficio generalizado a agentes del Ministerio Público de, por ejemplo, nunca emitir actos de hechos frente a las denuncias por desaparición, sino siempre aperturar la carpeta de investigación, de tomar ciertos cursos también en materia de desaparición de personas y derechos humanos, o incluso verificar los perfiles de puestos de las personas para que realmente en esos cargos de investigación y de búsqueda sean perfiles capacitados con conocimiento, pero también, como decía, con esa sensibilidad. Y es importante también para concluir esa parte señalar, en cuanto a la no repetición, que también en seguimiento a este proceso de la recomendación y en también relación al discurso del mismo fiscal durante el evento, también se realizaron, en este caso, aperturas de los actos administrativos en contra de cuatro funcionarios públicos y además se presentaron denuncias penales en contra de dos personas. Eso corresponde al estado de Zacatecas. ¿Aquí en Jalisco han dicho algo? ¿Aquí en Jalisco han dicho algo sobre este tema? En cuanto al estado de Jalisco, es importante que a finales de octubre del año pasado aceptó los puntos recomendatorios, o sea, tal cual se aceptó la recomendación, se procedió con algunas de las acciones, como por ejemplo el registro de víctimas, hubo apertura de parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco. No obstante, tras una reunión con la Fiscalía del Estado y sobre todo la Fiscalía de Derechos Humanos, lamentablemente, posteriormente no hubo seguimiento, se convocaron las reuniones que en los últimos momentos se estaban cancelando y pues entonces estamos todavía a la espera que ese ejemplo del estado de Zacatecas podría replicarse a nivel del estado de Jalisco, que se pueda considerar y priorizar este proceso a pesar de esta transición política que estamos viviendo y que de verdad también se puedan generar pues esos precedentes de espacios de escucha a las necesidades de las víctimas. Porque también lo que quisiéramos señalar es que este proceso de disculpas en Zacatecas, no sólo como decíamos fue ese evento simbólico primero y histórico a nivel del estado, pero también durante todo este proceso que para nosotras también fue algo innovador y distinto lo que hemos enfrentado a nivel local, se generaron espacios de escucha de la visión de Doña Nati y otros familiares, de cómo les gustaría llevar a cabo el evento. Por ejemplo, para el día del evento se lograron llevar las flores, las flores de Dalia, que fue también visión de Doña Nati obviamente en relación a la presencia y memoria de su hija Dalia y pues en el último momento lo que se nos compartía pues llevaron estas flores del estado de Aguascalientes porque no estaban disponibles en ningún lado en Zacatecas. O sea, de verdad se tiene que reconocer y nos gustaría reconocer que si hubo esa voluntad y disposición para la escucha de las necesidades de víctimas desde esos pequeños detalles hasta el mero desarrollo y la dinámica del evento y pues ojalá haya disposición y apertura para poder replicar esa dinámica y poder generar un evento serio y responsable también aquí de parte de la fiscalía del estado de Jalisco. Ana, volviendo al tema de la historia que nos ocupa el de estas dos personas desaparecidas, a lo largo de estos 14 años se ha tenido algún indicio, se sabe qué fue lo que pasó con ellos. En realidad hubo algunos elementos de información que llevaban algunas esperanzas o se generaban algunas pistas correspondientes, no obstante lamentablemente por la falta de acción en estos primeros momentos y no sólo primeros momentos pero los primeros años la información para esclarecer los hechos o saber más sobre la suerte y el paradero de Dalia y Luis Ramón así como Bernardo y Carolina pues es muy escasa. Esperamos ahora que con las acciones de la Comisión Especial de Búsqueda que mencionaba que está a cargo de la Fiscalía General de la República se puedan sostener mayores avances y ya se logró realizar algunas acciones de búsqueda en campo, se logró establecer mayor coordinación entre la Fiscalía General de la República y la Fiscalía del Estado de Zacatecas. Entonces esperamos que también frente a ese camino tan amplio, tan doloroso pero también tan valiente, tan digno de doña Nati, de exigencia de la verdad y la justicia, pues podamos pronto tener mayores respuestas. Además también frente a la visibilización mayor de este caso. Pues esperemos que así sea Ana Carolina Chimiac. Muchísimas gracias como siempre por tomarnos la llamada o la de tu tiempo para entrevista a este espacio informativo. Muchas gracias, buenas noches y también gracias a ustedes por siempre tener presentes los temas tan relevantes. Muchas gracias. Pues ahí la voz de Ana Carolina Chimiac, codirectora de CEPAT sobre la disculpa pública que hizo la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas por el caso de la desaparición de Delia Guadalupe Cruz.